Música Hemos salido con vida, puede esto ir más deprisa Se agota el tiempo, el sol se va a ocultar Creí que estaba perdido, más nos salvó un amigo Y ahora a Miami hay que llegar El mundo de ayer fue una dimensión Solo tú y yo ya somos dos Es hoy tantas cosas en conmoción Porque renunciar no es la elección Música Señora Sandoval, estamos a media hora de iniciar M-I-A-M-I, corre el tiempo así Necesitamos más tiempo M-I-A-M-I, corre el tiempo así Hay que correr, hay que correr, hay que correr Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé M-I-A-M-I, corre el tiempo así Sube el tiempo Sube el tiempo Se llama Gaby y tiene 10 años Mi hija viajó aquí Compró el billete Señora, escuche, ha sido un mal día Ya dije que no la vi Voy a dormir A tiempo estaremos y haremos más Al ser tú y yo ya siendo dos Corriendo y trepando al fin llegar Porque renunciar no es la elección M-I-A-M-I, corre el tiempo así Señora Sandoval, empezamos en cinco minutos M-I-A-M-I, corre el tiempo así Correr, 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 correr M-I-A-M-I, corre el tiempo así No es tarde aún Llegamos casi nada más, hay que subir M-I-A-M-I, corre el tiempo así No hay tiempo ya